¿Cómo están, amigos? Y me encuentro junto al chef Kelvin Fernández del restaurante Blend. ¿Cómo estás, Kelvin? Bien, mucho gusto. Cuéntanos un poco de lo que nos vas a preparar en el día de hoy. Hoy vamos a ir a dos platos especiales. Uno son unas arepitas, que la gente está loco por mis arepitas. El otro vamos a ir a Mejillones con una cerveza de Dykeman Beer. ¿Con una cerveza? Con cerveza, cocinando con cerveza hoy. A poquitos de chorizo y cilantro. Y el sabor sale magnífico. Bueno, Kelvin, estoy emocionada. Vamos a ver cómo se prepara todo esto. Vamos a cocinar ahora. Aquí tenemos la arepita de maíz. En este plato tenemos muchas cosas diferentes. Tenemos carne, tenemos un pico de gallo que lo vamos a tirar encima, un poquito de guacamole. Estas son las arepas que todo el mundo está hablando. Toda la gente viene solamente para comer la arepa. Y después se quedan para comer toda la comida que tenemos. Porque si la arepa está tan buena, saben que lo demás de la comida va a estar buena también. Aquí tenemos la arepita de blend on the water. El segundo plato que vamos a ir son los Mejillones usando chorizo y Dykeman Beer. Estamos cocinando con la cerveza también. Un poquito de chorizo, los pimientos, la cebolla, Mejillones, a little bit of chili flakes. Y lo más importante es Dykeman Beer. Ahora está. Tenemos los Mejillones con Dykeman Beer. Y de la cocina pasamos al creador de la cerveza Dykeman Beer, Juan Camilo. Juan, cuéntanos un poco de esta cerveza y cómo fue que la creaste. Bueno, igual como Chef Calvin, a mí me encanta la cocina. Me interesó hacer cerveza un día hace como dos o tres años. Y después de hacer diferentes recetas con chinola, con cerezas, me ocurrió que no tenemos una cerveza aquí en Nueva York. Y entonces fue ahí que nació The Dykeman Beer Company. Y cuéntanos un poco de la receta que usa Kelvin usando tu cerveza. Chef Calvin hace los Mejillones con Dykeman Brew, la primera cerveza del Dykeman Beer Company. Y es una fusión perfecta porque los Mejillones necesitan algo un ching amargo. Pero eso es lo que la cerveza hace. Bueno, Juan, ya tú sabes, con mi cervecita en manos, vamos a ir a probar esos Mejillones y esas arepitas que están deliciosas. ¡Vamos! Y con la comida lista y disfrutando de un bello paisaje que ofrece Blend Restaurant, ya estamos listos para comer estas arepitas que ya estoy loca por aprobar. ¡Vamos! Señores, ya ustedes lo saben, tienen que venir al Blend on the Water aquí en Long Island City a probar esta deliciosa comida y claro que el ambiente porque están ustedes los muchachos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.